Anoche se vivió una nueva edición de la Noche de los Museos y las Galerías de Arte en Mar del Plata con una programación que fue desde las 18 hasta las medianoche en más de 20 espacios culturales de esa ciudad que tuvo como epicentro al Museo Provincial de Arte Contemporáneo, el Museo Mar, que tiene una muestra de esa importante dupla argentina y de peso internacional como es Mondongo, pero además la gente allí en ese lugar pudo disfrutar de un DJ con un set en vivo, además también de proyecciones de cine, distintas actividades culturales y tenemos un móvil, un inmóvil, tenemos un equipo de la Televisión Pública Noticias que nos manda este informe para que te puedas enterar más de cómo fue esa noche de los museos. El arte se hizo presente en Mar del Plata. Después de un año de interrupción por la COVID-19, anoche se celebró la Noche de los Museos. Más de 20 espacios distribuidos por toda la ciudad, tanto galerías de arte como de museos, con entradas libres y gratuitas. Encontrarnos acá un año con semejante cantidad de gente y la presencialidad con todo lo que eso significa, la relación de uno estar frente a la obra después de tanta virtualidad, realmente es el corolario de una temporada que fue muy intensa acá en el museo. El arte se hace presente en Mar del Plata, no solamente en museos, sino también en galerías de arte. Sí, este año a lo que se llama la Noche de los Museos se han incorporado algunas galerías al circuito, lo que hace que los recorridos sean más intensos. Generalmente todos terminan a las 10 y nosotros tenemos una característica muy particular que nosotros vamos hasta medianoche, más allá que obviamente la entrada, no solamente hoy, sino siempre, para todos los eventos en el museo, la entrada es libre y gratuita. ¿Qué te parece la muestra? Excelente, excelente. Nos encanta la iniciativa en general de la Noche de los Museos, me parece espectacular. Yo acabo de perderme mucho en el laberinto y la pasé genial, así que bien. La pasaste muy bien. Sí, sí, sí. ¿Vos sos también de aquí de Mar del Plata? Sí. ¿Sos de venir a los museos? Y a este hace mucho que no vengo, así que... ¿Estás visitando después de mucho tiempo? Sí, 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 después de la cuarentena. ¿Cómo la están pasando? Bien. ¿Bien? ¿Les gusta? Sí. Nos encanta. ¿Les encanta? ¿Qué es lo que más les gusta? Todo. Todo, ¿les gusta todo? A mí me gusta... ¿Qué? Dale. ...espachar... Sí. ...colobos. Muy bueno, ¿y a vos? Todo. Todo, ¿te gusta todo? Sí, está pasando lindo. ¿A vos también te gusta? Sí, todo. ¿Está todo muy lindo? Sí. Muy bueno. Sí. Sí. Gracias por ver el video.